Poco a poco Cuidado mi vida íntima contigo Y ya no hay deseos de orar Es daño aquellos tiempos que sentía tu calor Tu presencia en mi interior Estas corrientes de agua viva Se deseó de buscarte y sentirte a mi lado Te necesito Espíritu Santo Cuanto no daría por volver aquellos días Cuando pensaba que no podía Tu mano me sostenía Fuiste tú quien me abrazaste Cuando todos me dejaron Te necesito Señor Que me queme tu fuego que anda en mi corazón Que no se apague la llama Te lo ruego Señor No permitas que mi alma vaya rumbo a la derriba A mí va el fuego Que me queme tu fuego que anda en mi corazón Que no se apague la llama Te lo ruego Señor No permitas que mi alma vaya rumbo a la derriba A mí va el fuego Poco a poco me he dado cuenta que ya no soy la misma Ya no siento tu presencia Solo queda un vacío Lentamente descuidado Mi vida íntima contigo Y ya no hay deseos de orar Extraño aquellos tiempos que sentía tu calor Tu presencia en mi interior Estas corrientes de agua viva Se deseó de buscarte y sentirte a mi lado Te necesito Espíritu Santo Cuanto no daría por volver aquellos días Cuando pensaba que no podía Tu mano me sostenía Fuiste tú quien me abrazaste Cuando todos me dejaron Te necesito Señor Que me queme tu fuego que anda en mi corazón Que no se apague la llama Te lo ruego Señor No permitas que mi alma vaya rumbo a la derriba ¡A viva! ¡A viva el fuego! 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 No permitas que mi alma vaya rumbo a la derriba ¡A viva! ¡A viva tu fuego! No permitas que mi alma vaya rumbo a la derriba ¡A viva el fuego! ¡A viva el fuego!